Gracias, el saludo. Me encuentro en la empresa Asinoc Las Tunas, donde hoy se desarrolló el Fórum de Ciencia y Técnica a nivel de base. Y tengo el placer de conversar con uno de sus organizadores, Eduardo García. Bienvenido. Muchas gracias. Hábleme, Eduardo, ¿cuáles fueron las principales temáticas del Fórum y en qué le sirve este evento a la empresa para ir buscando soluciones al mismo desarrollo y a la producción de acero? La empresa, en sentido general, se soporta sobre un funcionamiento científico, técnico, por la calificación que se ha logrado y la experiencia de todos los trabajadores. Hay una gran cantidad de soluciones que sustentan el funcionamiento de la industria, enfocado a la reducción de los portadores energéticos, la mejora de la gestión tecnológica de la industria, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad del mantenimiento de la industria. Son, entre otras, las tareas fundamentales que estamos solucionando y que de alguna manera nos permite el funcionamiento estable. buscar soluciones que le permitan aumentar la producción de barras, también la producción de palanquillas de acero al carbono, es una prioridad aquí en la empresa de aceros inoxidables, Asinoc Las Tunas. Usted tendrá otros detalles de esta empresa en próximas emisiones de nuestro noticiero. Soy Gianni López Brito y devuelvo la señal a nuestro estudio. Buenas tardes.